¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Hoy les traigo una colaboración con el grupo El Arte en Tus Manos. Este grupo está en Facebook y está en WhatsApp. Si quieren sumarse a este grupo, pueden contactar por Facebook a la administradora que es Sandra Beauty Art. Ok, en esta ocasión nos toca hacer alas de mariposa. Ya saben que Sandra es loquita y nos pone retos, nos pone cosas diferentes y en realidad es hacer alas de mariposa. No es hacer la mariposa, sino alas de mariposa. Y bueno, en este caso yo voy a estar trabajando con estos cinco tips. Y aquí, bueno, ya les puse el esmalte blanco y luego les puse el top coat mate. Ya voy a curar a lámpara por 30 segundos y ahora voy a trabajar, saqué el painting blanco, pero es el negro. Voy a estar haciendo como nervaduras que tienen las mariposas y bueno, yo espero que les guste lo que estoy haciendo. Porque en realidad a mí el resultado final me gustó mucho, brillaba muchísimo. Esto era como, esto es, lo que voy a estar haciendo es técnica sugar. Entonces, bueno, voy a estar haciendo las nervaduras, las divisiones, voy a estar rellenando y bueno, aquí sigo haciendo cada una de las uñas con las nervaduras, las formitas que tienen las mariposas. Entonces, en realidad es, se lleva un poquito de tiempo. Yo espero que ninguna clienta me pida a mí que le haga alas de mariposa porque, ay Dios mío, hacer estas nervaduras en todas las uñas, bueno, fue una tarea monumental. Entonces, bueno, monumental me refiero a que no es difícil, sino es el hecho de lo mucho que se dura porque es un trabajito delicado, dedicado para que se vea bien. Y bueno, en el proceso de hice dos uñitas y ya aquí pueden ver como tengo todas. Entonces, voy a empezar a rellenar con el top coat, pero iba a ponerlo en la paleta, pero luego decidí hacerlo así. Y voy a estar agregando el color del glitter para hacer ese efecto así a terciopelado. Como les digo, en realidad me gustó mucho, 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 mucho el resultado final porque lo vi muy brilloso. Me gustó muchísimo. Y bueno, entonces aquí voy a estar poniéndoles gotitas del top coat, relleno con el pincel. Lo hago despacito, si me queda por ahí un poquito vuelvo a ponerle el top coat, vuelvo a ponerle el glitter y se va viendo muy bonito. Y aquí viene el vecino que tiene el carro que le suena el pito y pueden oír donde va pasando con música salsa. Y voy a estar repitiendo el proceso con cada uno de los espacios que tengo, aplicando diferentes colores. Entonces, no me fui por ningún tipo de mariposa ni nada, sino que en realidad lo que quise plasmar son las nervaduras, ¿verdad? Las rayitas, los huequitos, los redonditos que tienen las maripositas en sus alas. Y fui haciéndolo así con cada color. Luego empecé a sacudir y recogí el glitter que caía en la selleta. Y entonces va quedando muy bonito y el resultado en realidad se ve muy lindo. Desgraciadamente la cámara no le hace justicia de cómo en realidad se ve ya terminado. Porque yo dije, wow, hacerse unas uñas así, o sea, quedan espectaculares. Sin embargo, en realidad lleva mucho tiempo porque son muy dedicadas. Pero me gustaron mucho, mucho, mucho. Y entonces, bueno, aquí fui aplicando diferentes colores, fui aplicando diferentes glitters. Y iba poniendo el Totco, Totco normal, brillante. Y le echaba el glitter y lo llevaba a curar a lámpara 30 segundos. Entonces, en realidad, pude haberlo llevado 15 segundos. Pero como es sugar, me dio cosilla que en realidad a la hora de pasar el bledo, dije yo, ay, no vaya a ser que se me despegue o se me haga una embarrazón. Me puede dar un yeyo. Porque volver a empezar a hacer esto, yo dije, ahí sí que sí. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿verdad?, haciendo otro colorcito. Y ahí vamos y vamos, ¿verdad?, haciendo, repitiendo la misma acción. Y como pueden ver, ya voy casi terminando. Y en realidad el video lo hice así un poquito rápido porque, bueno, aquí les estoy dando la explicación y demás. Pero, este, si no, se me hacía muy largo el video. Y, bueno, este, ya sabemos que la mayoría de las, de los suscriptores no logran ver todo el video. Pasan de parte en parte y, este, pero, espero que me capten la idea de lo que estoy haciendo. Y espero que les guste mucho porque a mí me encantó, la verdad. Y, bueno, a ratos se me hizo como un reguero. No sé si fue del, del, del azul o el morado, el morado. Me quedó regado por ahí, se me esparció y todo el asunto. Y yo dije, ay, voy a terminar como arbolito de navidad, toda llena de brillo y todo el asunto. Entonces, este, bueno, en realidad, este, uno disfruta mucho de hacer estas cosas. Y el piso me quedó lleno de glitter. El asunto fue que pasó, Sofía, es una de las gatitas que tenemos. Y se puso a jugar con algo y cuando la vi, andaba toda, toda brillante. Tuve que agarrarla y sacudirla y limpiarla porque, en realidad, me, me preocupa que les vaya a entrar en un ojito. Yo, este, siempre que termino de hacer un trabajo, aunque tenga una clienta en espera, voy, este, me traigo la, la, la escoba y la palita y recojo por lo menos el exceso de polvo, lo que haya caído por ellos. Y todos los días paso la aspiradora. Hace poco me decía una clienta que no le parecía o no creía que aquí había, era una, era una clienta que venía por, por primera vez. Y ella me decía que ella no creía que aquí hubieran cinco gatos. Entonces, este, porque, ella me dijo, es que los sillones se ven demasiado limpios. Y yo, aspiro todos los días. A veces aspiro hasta dos veces porque tal vez estoy esperando una clienta y ellos vienen y se ponen a jugar y se revuelcan. Y yo, ay, qué vergüenza, esos sillones así todos peludos. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por este video. Espero que les guste, en realidad, este diseño. Y, este, nos vemos en un próximo videíto. Que Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Bye. Woohoo. ¡Gracias!